Bien, la tarde de hoy ocurrió un accidente en Gran Parada, La Vigía. Cinco personas resultaron lesionadas, iban en una camioneta, una especie de deslizamiento. Ahí estuvieron unidades de rescate AMBAR, 9-1-1, Defensa Civil y todos los organismos siempre presentes. Vamos a ver este video para que ustedes tengan una idea de lo que ocurrió y nosotros les vamos a dar los detalles aquí. Bueno, vamos aquí. Varias personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la Gran Parada. Un accidente múltiple, según tenemos entendido. Varias personas heridas, como ustedes pueden apreciar aquí las imágenes.